Valar, Morghulis, hijo de los sándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, soy EvilSmile y hoy realizaremos el tráiler del episodio 3 de House of the Dragon que viene con cositas muy jugosas, cambios de los libros interesantes y la posible aparición de un personaje que muchos estaban esperando. Ojo porque hablaremos de lo que creo que va a pasar. ¿Quieres saber todo esto y mucho más? ¡Vamos allá! El tráiler comienza con ese plano maravilloso de Desembarco del Rey, con el majestuoso Pozo Dragón a la izquierda y la Fortaleza Roja al fondo mientras disfrutamos de una panorámica bellísima de la Bahía del Aguas Negras. Si nos fijamos, el Ejército de los Verdes finalmente se pone en marcha, saliendo probablemente por la Puerta del Dragón o bien por la Puerta Vieja de Desembarco del Rey. ¿Su siguiente objetivo? Ya lo sabéis, pues lo comentaron Eymond y Cole en el primer episodio, querrán conquistar las casas de la Tierra de la Corona que permanecen por tierra y cerca de la capital, como la Casa Rosby y Stockworth, ya que un ataque por mar es imposible debido al bloqueo velario. Como explicaron Cole y Eymond, querrán nutrir su ejército con las levas de dichas casas y si siguen avanzando hacia el norte, se encontrarán con Valle Oscuro, hogar de la Casa Darkling, de donde es el Lord Comandante de la Guardia Real de Rhaenyra, Ser Stefan Darkling. Más adelante en el tráiler vemos otra escena del mismo momento, pues las cúpulas de las torres son las mismas. Tras esto vemos el funeral de los hermanos Cargill, y es ahí donde Rhaenyra y Rhaenys hablan. La reina que nunca fue le comenta a Rhaenyra que pronto la gente ni siquiera recordará qué fue lo que comenzó esta guerra en primer lugar. Cuando el deseo de matar y quemar se apodera, la razón se olvida. Rhaenyra más adelante le contesta diciéndole que Alicent está en desembarco del rey y su hijo se sienta en su trono. ¿Qué será lo que sugerirá Rhaenys y el Consejo Negro a la reina Rhaenyra? ¿Que ataque con todo o que continúe con cautela? Evidentemente yo pienso que lo primero, como deja saber Ser Alfred Broom en el Consejo Negro, pues dice que deben usar su mayor ventaja contra los verdes, es decir, los dragones. Pero aquí Rhaenyra, quizás temerosa de exponer a sus hijos, recomendará de nuevo la cautela. Concretamente en el tráiler, comenta que si los dragones comienzan a luchar entre ellos, estarían dando la bienvenida a su propia destrucción. ¿Os acordáis lo que dijo Rhaenyra en la introducción de la primera temporada? ¿Eso de que la casa Targaryen es la única capaz de destruirse a sí misma? Pues básicamente lo vemos reflejado aquí. Imagino que todo esto es porque sin dragones, los Targaryen no tendrían esas armas de destrucción disuasorias, lo que eventualmente acabaría ocurriendo tras la desaparición de los dragones, pues no pararon de sucederse guerras en las décadas posteriores. En los libros, Rhaenyra toma esa postura cautelosa y sorprendentemente, aunque en la serie lo pongan como un impulsivo y ya se encuentre en Harrenhal, el príncipe Kanaya estaría de acuerdo con su esposa diciendo lo siguiente. En los peldaños de piedra, mis enemigos aprendieron a huir y ocultarse cuando veían las alas u oían los jurgidos de Caraxes. Pero ellos careciendo de dragones. No es fácil para un hombre llegar a matar dragones, pero otros dragones pueden serlo fácilmente. Y así lo han sido. Cualquier maestro estudioso de la historia de Valyria os lo confirmará. No lanzaré a nuestros dragones contra el usurpador, a menos que no tenga más remedio. Hay otros modos de emplearlos. Y mejores. Es aquí donde creo que Rhaenyra empezará a pensar que necesita más jinete de dragón. Ya que Daemon está con Caraxes en el tridente. Rhaenys está protegiendo al Gafnate con Velice, la reina roja. Y Rhaenyra no quiere exponer a su hijo Jace ni a Vermax. Y manda a Bhaela a vigilar el desembarco de reina en el anterior episodio. Solo nos quedaría a Rhaena, a la cual mandarán al valle con esos huevos de dragón. Y quizás, con suerte, alguna eclosión. ¿Os imagináis que trae de ellos solo huevos de Daenerys? Lo más probable es que Rhaena no convenza a la doncella del valle, Jane Arryn, porque ella pidió un jinete de dragón para proteger al valle. Y Rhaena no es aún jinete de dragón. Y puede que necesite domar a un dragón salvaje. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que los verdes tienen a Fuego Solar, Fuego en Sueño y a la mayor amenaza de todas, Veigar, en la capital de desembarco del rey. Y ahora mismo, pese a tener más dragones, los negros están en desventaja. De ahí que ya se piense en encontrar nuevos jinete de dragón. Pero, ¿quiénes serían los valientes que se atreviesen a acercarse a Vermithor y compañía? Rhaenyra presenta heridas en la mano y en la cara tras el enfrentamiento de los hermanos Cargill. ¿Será este el punto de inflexión de Rhaenyra donde decidirá finalmente actuar como una auténtica reina y ejercitarse también para al menos saber defenderse sola? Recordemos que en los trailers anteriores se la vio portar una espada. En los libros, Rhaenyra no tomó acción, así que este cambio resultaría muy interesante. Ya no tiene a ser a Erik ni siquiera a Daemon, los dos en los que más confiaba la reina para protegerse. Por lo tanto, deberá comenzar con su entrenamiento cuanto antes. En el capítulo anterior la vimos ojeando un libro en el que aparecía una de sus ídolas, la reina Visenia montada sobre Veigar, la portadora original de la espada hermana oscura que ahora lleva Daemon y que destacaba por ser una gran guerrera, tanto que fue gracias a ella que se creó la Guardia Real. Por lo tanto, puede que no sea casualidad y finalmente la veamos siguiendo los pasos de su antepasada. Desde luego, el cambio sería muy interesante. Vemos también a Jace en el funeral y había una imagen detrás de cámaras donde se le ve también echar tierra a la tumba de los gemelos Cargill. Nos vamos ahora a las tierras de los ríos, donde vemos como el príncipe canalla Daemon Targaryen llegaría en una tormentosa noche al siniestro castillo de Harrenhal. A lomos de su querido dragón Caraxes, el Guivernos Aquinio. Ya en tierra, Daemon se encontrará con un guardial que golpeará y entrará en el salón donde se encuentra el castellano del castillo, Sir Simon Strong, tío abuelo del Aris Strong el Patizambo. Daemon se sentará a cenar con ellos con la armadura puesta y todo, y los intimidará, diciendo que un dragón puede esclarecer las mentes. Veremos finalmente a la famosa Alice Ríos, una bruja muy del estilo de Melisandre, que puede que induzca pesadillas al príncipe canalla. Seguimos en las tierras de los ríos, donde estaríamos al lado de un molino, importante, y las casas Bracken por un lado y Blackwood por otro mantienen una de sus legendarias disputas. Y es que estas dos casas mantienen una relación de enemistad legendaria desde la edad de los héroes. Además, si recordáis, en la primera temporada un pequeño miembro de la casa Blackwood ensartó a un miembro de la casa Bracken por pasarse de listo cuando buscaba un esposo para Rhaenyra. Eso no ocurre así en los libros, pero lo importante es que os quedéis con que estas dos casas difícilmente se han llevado bien a lo largo de la historia. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Será quien todos los lectores creemos que es? Ojalá que sí, porque da toda la apariencia. Y es que podríamos estar ante la primera aparición de uno de los personajes secundarios más interesantes de la danza de los dragones, Benji-Cott Blackwood. O Ben, el sanguinario, como se le llegaría a conocer más tarde. Un chaval que para sus 13 años ya era todo un veterano de guerra. Aparentemente está interpretado por Kieran Barton. Benji-Cott se convirtió en señor de árbol de los cuervos con tan solo 11 años a comienzos de la guerra civil y tendrá una historia súper interesante. Dejadme un comentario aquí abajo si queréis conocer la historia completa de Benji-Cott Blackwood. Y aprovecho para decir que si os está gustando el vídeo podéis dejar vuestro like y suscribiros. Rhaenys y Corlys Velaryon mantienen una conversación mientras la serpiente marina pone una cara de disgusto. ¿Será que su esposa quiere ir a la guerra? Si nos fijamos, en el tráiler aparece más tarde Baila Targaryen, la hija de Daemon, montada sobre su dragona Moondancer o bailarina lunar y está persiguiendo a nada más y nada menos que a Ser Criston Cole justo antes de esconderse este en un bosque. ¿Será que Baila está en peligro y sea su abuela Rhaenys la que vaya en su busca? Y dejando a un lado los negros, vamos con los verdes. Vemos a un Ser Criston Cole contemplativo, reflexionando, quizás sintiéndose de nuevo culpable, en este caso por la muerte de Ser Arric Cargill, pues fue él quien lo mandó prácticamente a una misión suicida. Más adelante vemos cómo vuelven a decorar los muros de la fortaleza roja con los colores de los verdes, mientras que en el consejo privado Ser Criston Cole, ya como nueva mano del rey, menciona que no pueden quedarse escondidos detrás del castillo esperando a que llegue la guerra. Deben actuar, sobre todo si ya les ha llegado la noticia de la toma de Harrenhal por parte del príncipe canalla, de ahí quizás el enfado de Aegon. Estas palabras son como música para los oídos de Aemond, quien sonríe, por lo contrario, para Alicent son como un puñal en las costillas. Fijaros en su cara, ella mira a su hijo Aegon esperando que no quiera la guerra total, pero el rey dice que a la guerra entonces. Vemos a Alicent saliendo del septo acompañada por un guardia real, y vemos también a una septa. Ojo porque ya no se está mostrando demasiado a las septas. De hecho, en el otro tráiler salió una septa con un cuchillo de Rhaenyra en la mano. Bueno, ¿será que la reina de Rocadragón se infiltrará en los próximos episodios en la capital? Tendremos que esperar para verlo. Por último, vemos como Aegon lleva puesta la armadura antes de partir a la guerra, no sin antes beber una copa. En los libros especifica que tras lo de sangre y queso, el rey se encolerizaba, bebía y se volvía a encolerizar. El usurpador dorado está furioso, quiere venganza, y la guerra a sangre y fuego. Hasta aquí mi análisis del tráiler del tercer episodio. Si me regaláis un like, se agradece muchísimo. Suscribíos para más contenido de House of the Dragon. Os dejo por aquí estos vídeos que seguro que os interesarán. Y yo por mi parte me despido. Valar Morghulis y hasta la próxima. Chao.